Si es duro, el dolor que produce la lactancia sumado al dolor emocional. En mi caso no. En mi caso fue más una liberación, un saber que... que en parte no, que mi cuerpo funciona, que funcionaba, porque después de Helios nació Agnil. Tenía una lactancia con el mayor que todavía sigue, porque yo me manto en tándem, todavía hoy. Y entonces, no, para mí no fue duro. Aunque... Claro, cuando estás extrayendo la leche y cuando, en fin, todo el proceso que conlleva el donarla, no me refiero a extraerla, congelar y demás, y si es complicado emocionalmente, a veces determinadas, pues, sentimientos, energías que me vienen, es duro de gestionar, pero... Creo que es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!